Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos con... Linda Escalante. Y platícanos, ¿qué personaje interpretas en esta serie? Mi personaje es Ingrid, es una chica lesbiana que en realidad no está definida qué es lo que quiere, sin embargo encuentra el amor en otra mujer. ¿Y qué fue lo más difícil en esta serie? Hacer las escenas de cama. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es tan interesante? Muy intensas. Pues hay que verlas, ¿no? Para darse un taco de ojo. Pues sí, no te la pierdas, ya está próximo el estreno, ya en redes sociales también nos vamos a estar subiendo y por favor síguenos y apóyanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.